Música Y en un pueblo olvidado no sé por qué Ni su danza de moreno lo hace mover En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Con mucho amor candome al Negro José Tiene el color de la noche sobre su piel Y es muy feliz candomeando dichoso de él Amigo Negro José Perdóname si te digo Amigo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Mi futuro va contigo Negro José Yo te digo por qué sé Amigo Negro José Yo te digo por qué sé Amigo Negro José Con mucho amor las miradas cuando al bailar Y el tamboril de sus ojos parece hablar Su camisa en mi hablada quiere saltar Amigo Negro José Amigo Negro José Yo te digo porque sé, amigo negro no sé Na, 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 ya Amigo negro no sé, yo te digo porque sé Amigo negro no sé